Y bueno, en la ayudantía vamos a ver lo que es sistema cerrado. ¿Qué es un sistema cerrado? Un sistema cerrado es aquel que no intercambia masa con el medio exterior, pero este puede llegar a intercambiar lo que es calor y trabajo. Existen dos tipos de sistema cerrado. Sistema cerrado límite fijo, como se encuentra acá, y sistema cerrado límite móvil. ¿Cuál es la característica principal de un sistema cerrado? La característica principal es que la masa permanece constante. La masa no puede entrar, tampoco puede salir. Así que la masa de todo sistema cerrado es constante. Ahora, ¿qué más podemos decir? Cuando es límite fijo, como pueden ver, son un recipiente rígidamente, puede ser un tanque o algo que no puede cambiar de volumen. En la próxima ayudantía vamos a ver lo que es sistema cerrado límite móvil. Que esto, por lo general, son cilindro pistón o cilindro émbolo. Este cilindro, si yo lo caliento, puede llegar a cambiar su volumen. Esto se puede llegar a expandir. Y si lo pongo a enfriar, se puede llegar a comprimir. Esto va a bajar. Entonces, este tipo de sistema límite móvil puede cambiar de volumen. En cambio, el límite fijo no puede cambiar de volumen. Estas son las dos diferencias entre el sistema cerrado límite fijo y el límite móvil. Y bueno, veamos ahora lo siguiente. Las características del sistema cerrado límite fijo. Generalmente, siempre consta de dos estados termodinámicos. Es decir, un estado inicial y un estado final. Ahora, otra característica sería que es un proceso real, a no ser que el enunciado me diga lo contrario. Lo contrario puede decirme que se calienta muy lentamente o se enfría muy lentamente. Ese es un sinónimo que va a ser un proceso cuasi equilibrio, proceso ideal. Bueno, ¿cuál sería otra característica del sistema cerrado límite fijo? Es que es un proceso isocórico. Es un proceso a volumen constante. Como pueden ver en este tanquecito acá, por más que yo lo caliento, lo pongo a enfriar, este tanque no puede aumentar de volumen. Tampoco puede llegar a disminuir de volumen. Eso se refiere al proceso isocórico, porque es a volumen constante. Y la última característica de este sistema cerrado es que no realiza trabajo, a no ser que tenga un agitador o tenga un motor. En todo caso, este tipo de sistema límite fijo no tiene trabajo, pero puede tener trabajo negativo si tiene lo que es acá una paleta o un agitador, que sería algo así. Si ustedes ven que tiene esto, entonces este genera un trabajo que es trabajo negativo. Ahora, si no tiene esta paleta, entonces todo tanquecito no tiene trabajo. El trabajo de este tanquecito así, sin nada, va a ser siempre igual a cero, a no ser que tenga este agitador de acá. Esa es la característica más principal de esto. Entonces, ¿Qué podemos llegar a decir? Decimos lo siguiente. Si la masa total es constante porque es un sistema cerrado. Ahora, al ser un sistema cerrado al límite fijo, el volumen total igual va a ser constante. Y recordamos la fórmula de volumen específico. El volumen específico es igual al volumen total sobre la masa. Si el volumen es constante y la masa es constante, ¿Qué masa sería constante? El volumen específico también va a ser constante. Entonces, en un sistema cerrado, límite fijo, el volumen específico va a permanecer constante. Es la característica más principal que se vea. Pasemos a lo siguiente. Vamos a ver acá la primera ley de la termodinámica. En la primera ley tenemos en propiedades intensivas y en propiedades extensivas. Las propiedades intensivas son las que no dependen de la masa. Y las propiedades extensivas son las que dependen de la masa. Claramente tengo acá en propiedades extensivas que es el calor total menos el trabajo total. Es igual a la variación de energía interna total. Esto es en propiedades extensivas que dependen de la masa. Si yo lo quiero en propiedades intensivas que no dependen de la masa, sería el calor específico menos el trabajo específico igual a la variación de energía interna específica. Y bueno, ¿A qué es igual el calor total? El calor total va a ser igual al calor específico multiplicado por la masa. El trabajo total, trabajo específico multiplicado por la masa. Ahora, ¿Cuáles son las unidades de la primera ley? Todo esto va a ser en kilocalorías cuando es en propiedades extensivas. Y cuando es en propiedades intensivas va a ser en kilocalorías sobre kilogramos. ¿Cómo saber cuándo ocupar en propiedades extensivas o cuándo ocupar en propiedades intensivas? Es la gran pregunta que nos llegamos a hacer, ¿no? Y la respuesta es la siguiente, si el enunciado no me da primeramente la masa o tampoco me da el volumen total, yo no puedo encontrar lo que es la masa, ¿no? Entonces, si no tengo la masa y no puedo encontrar por ninguna fórmula, por ninguna parte, ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es trabajarlo en propiedades intensivas que no dependen de la masa. Más que todo eso, porque algunos dicen, ¿Cuándo ocupo la de arriba? ¿Cuándo la de abajo? Si te da la masa, la de arriba. Si te da el volumen total, la de arriba. Pero si no te da ni la masa ni el volumen, simplemente ocupas la fórmula acá abajo, nada más. Ahora, en la primera ley existe lo que es variación, energía cinética y potencial, que por lo general siempre se llega a despreciar. Esto se ve más que todo cuando hablamos del sistema abierto. Eso lo vemos para el segundo parcial, ¿no? Para el primer parcial, la primera ley solamente es calor total menos trabajo total, es igual a la variación de energía interna total. Esta es la primera ley más que todo. Ahora, ¿Cómo saber si es el calor positivo o cómo saber si es negativo? Primero, siempre que el calor cuando haga mis cálculos me salga positivo, es que mi sistema termodinámico está recibiendo calor, es decir, se está comenzando a calentar. Siempre que me salga el calor negativo en cualquier cálculo que haga, no está mal, sino es que mi sistema termodinámico se está comenzando a enfriar. Así que si da positivo y ustedes ven que dice el enunciado se calienta, estamos por buen camino. Si sale el resultado negativo y el enunciado dice se enfría, estamos por buen camino. Así que existe el calor positivo y existe el calor negativo. Eso más que todo para la primera ley de la termodinámica, ¿No? Y bueno, vamos a hacer acá un énfasis en lo que son diagrama PB y diagrama PT. El diagrama PB, como pueden ver acá, es presión sobre volumen específico. Y este es el diagrama PT, que es presión versus temperatura, ¿No? En el diagrama PB, ¿Qué es lo más importante que podemos recalcar? Este punto acá es el punto crítico. De este punto acá, todo lo que baja, como pueden ver, hacia abajo, toda esta curva, es la curva del líquido saturado. La calidad va a ser siempre igual a cero. De este punto crítico acá, todo lo que baja para la derecha, toda esta curva que pueden ver acá, se encuentra en vapor saturado seco. La calidad es igual a uno. Ahora, todo lo que se encuentra dentro de esta campana, de este punto hacia ese punto, en cualquier punto acá, todo lo que se encuentra, se llama estado de mezcla. O sea, si lo pongo acá, o lo pongo acá, o lo pongo acá, acá no importa, cualquier parte dentro, se llama estado de mezcla. ¿Por qué? Porque es líquido más vapor. Ahora, si se encuentra fuera de la campana, al lado izquierdo, ya sea por acá el punto, o por acá, o por acá, o por acá, se encuentra el estado del líquido comprimido, o también líquido sub-enfriado, ¿No? Es lo mismo. Y ahora, todo lo que se encuentra, el punto crítico para el lado derecho, ya sea un punto por acá, un punto por acá, un punto por acá, o por acá, se encuentra el estado de vapor recalentado. Esos son los cinco estados que se ven. Como pueden ver, líquido comprimido, o sub-enfriado, toda esta curva acá, va a ser el líquido saturado. Cualquier punto dentro de esta campana, es estado de mezcla. Y de este punto crítico, todo para la derecha, toda esa curva acá, es vapor saturado, calidad igual a 1. Y todo lo que está fuera de la curva, se encuentra en estado de vapor recalentado. Este es el diorama presión versus volumen específico. Ustedes deben aprender a hacerlo, porque el examen, el primer parcial, siempre les pide el diorama PB y el diorama PT, o si no, puro PB, ¿No? Así que este diorama, ustedes van a verlo sí o sí para el examen. Es importante que ustedes sepan hacerlo, ¿No? Ahora pasemos al diorama presión versus temperatura. En este diorama acá, este acá es el punto triple. Del punto triple, todo lo que sigue en esta curva, es conocida como la curva de saturación. ¿Por qué saturación? Porque se encuentran tres estados termodinámicos, que es líquido saturado, que es mezcla, y que es vapor saturado. No importa que sea mezcla, yo lo pongo acá dentro de este punto. Si es vapor saturado, lo pongo igual dentro de ese punto. Si es líquido saturado, igual lo pongo dentro de ese punto. Solamente cuando sea líquido comprimido o súper enfriado, recién lo pongo en esta parte. Ahora, cuando sea vapor recalentado, en la gráfica yo debo ponerlo por esta parte. Ya sea acá, ya sea por acá, por acá, o por acá, no importa. Pero tiene que ser fuera de la curva, o fuera de esta línea. Y bueno, estos son los dos diagramas que vamos a ver. ¿Alguna pregunta para que una vez resolvamos lo que es un ejercicio y hagamos los diagramas? Ya, creo que no. Así que, por favor, les encargo su tabla de termodinámica, que lo tengan lista. Pasemos acá hasta borrar todos los dibujos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, acá hacemos el ejercicio. Bien, así que, por favor, les pido su tabla. Por si acaso, deben tener su tabla, ¿no? Yo igual tengo, por si acaso, lo que no es mi tabla. Aunque ustedes pueden ver, está un poco vieja, porque estas son las tablas de acá, del libro del Gordon. Son viejas, como pueden decir, pero sí o sí las ocupo. Así que ustedes deben tenerla en físico, no en PDF, no en digital. Cómprensela en la fotocopiadora Serimax, cuesta a dos bolivianos. Así que es obligatorio que ustedes tengan su tabla para que hagan los cálculos bien, ¿no? ¿Cómo se llama la tabla? La tabla se llama, si van a la fotocopiadora Serimax, le dicen tabla del ingeniero Antelo, de termodinámica. O también, si van a otra fotocopiadora, tabla de termodinámica del libro Gordon. Esa es la tabla. Claramente, yo tengo acá en digital, ¿no? Estas son las tablas, pero del ingeniero Rojas, ¿no? O sea, sí sirve para que lo ocupemos en la vivantía, pero para que ustedes hagan su examen, es mejor que tengan la tabla del ingeniero Antelo, que cuesta la fotocopiadora, dos bolivianos. Así que, por eso, les digo que se compren, ¿no? Así que, comencemos con el ejercicio. Lo primero que hacemos, en cualquier ejercicio, en cualquiera, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo leer el enunciado y debo sacar los datos o debo llegar a interpretar. Porque termodinámica es mecánico. Si yo analizo primero bien, todo lo demás es manejo de tabla, manejo de tabla y manejo de tabla. Si yo lo hago mal, analicé mal al comienzo cómo lo planteé, todo lo que haga después va a estar mal. Así que, por favor, les encargo su audio. Cuando ingresen, que lo apaguen. Si no, la preguntaban. Ya, eso. Entonces, empecemos a leer detalladamente y saquemos todos los datos que podemos encontrar dentro de este ejercicio, ¿no? ¿Qué dice esta parte? Se tiene agua en un recipiente rígido. Claramente me dice acá, un recipiente rígido. Muy bien. ¿Qué más me dice? A una presión de 15,49 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Qué me está dando acá? Me está dando acá lo que es la presión. Por favor, su audio. Si van a preguntar, no tengan pena aquí en su audio, pero si van a dejar así encendido, les encargo que no. No perjudiquemos la clase, ¿no? ¿Y qué más me dice acá? Me dice una temperatura de 260 grados centígrados. Me está dando acá lo que es la temperatura. ¿Qué más dice aparte? Se enfría muy lentamente el recipiente. O sea, me está diciendo, lo vas a enfriar, Erwin, este recipiente, muy lentamente. Entonces, claramente acá, todos los cálculos que haga, el calor tiene que darme negativo. ¿Por qué? Porque me dice, se enfría muy lentamente. O se enfría, ¿no? Esto lo que vemos es todo rojo. ¿Y qué más podemos ver acá? Como resultado de la transmisión de calor al medio exterior, la presión desciende a una atmósfera. ¿Qué me está diciendo acá? Que la presión después de enfriar va a llegar a lo que es una atmósfera, ¿no? Entonces, coloco esto acá, una atmósfera. ¿Qué me pide? Inciso A, me está pidiendo la temperatura final. Muy bien. ¿Qué más aparte me está pidiendo? ¿Cuánto de calor se dio el sistema? Me está pidiendo, calculame el calor. Y me pide un diorama presión versus volumen específico y un diorama presión versus temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Voy a comenzar a lo que es analizar en mi estado termodinámico inicial, ¿qué es lo que tengo? Tengo primeramente una presión, la presión inicial de cuánto va a ser. 15,49. Las unidades, kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Entonces, esto lo coloco acá. ¿Y qué más? A ver, aparte tengo lo que es la temperatura inicial. ¿De cuánto va a ser? La temperatura inicial va a ser de 260 grados centígrados. ¿Qué lo encuentro en esa parte acá, no? Perfecto. ¿Qué más es lo que tengo? Me dice, se enfría. Muy bien. Acá tengo aparte la presión que desciende. ¿Eso qué sería? Sería la presión del estado final. O sea, no es necesario que ustedes vean esta gráfica dos veces, pero como estamos en la ayudantía, acá la vamos a hacer, ¿no? A partir, estimo a partir de la ayudantía número 5, vamos a empezar a resolver puro modelo de examen, ¿no? Pero para resolver un modelo de examen, ustedes tienen que aprender cómo trabaja cada dispositivo, porque el examen viene un tanque conectado a un cilindro émbolo, un tanque conectado a otro tanque conectado a un cilindro émbolo. Siempre hay una combinación. Y si yo no sé cómo trabaja cada dispositivo, hacer un modelo de examen sería como estar así imaginando qué hacer, ¿no? Así que por eso les encargo que más que todo ustedes que aprendan cómo trabaja cada dispositivo, acá un tanquecito y cómo trabaja un cilindro émbolo, ¿no? Este es el estado 2, ¿no? ¿Qué tengo el estado 2? Solamente tengo la presión que desciende a una atmósfera. Ahora, por si acaso, siempre que llega a una atmósfera, esto, en kilogramos fuerza, ¿de cuánto va a ser? Va a ser 1.033 kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. Eso es lo que es una atmósfera. Ahora, también algunos dicen que una atmósfera es igual a un kilogramos fuerza. O sea, es lo mismo. Colocar 1 que 1,033. No hay tanta diferencia, ¿no? Así que acá colocamos la presión 2 ¿de cuánto va a ser? De 1.033 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado. ¿Y qué más tengo? No tengo nada más, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está pidiendo el enunciado? Me está pidiendo encontrar la temperatura final. Sería la temperatura del estado número 2 o el estado final, ¿no? Y con eso creo que con eso ya llegamos a deducir todo el problema. ¿Alguna pregunta de cómo deducimos algo? O sea, esta es la parte más importante, les comento. En todo examen, si ustedes analizan bien esta parte acá, ¿cuál es el estado inicial? ¿Cuál es el final? Y todo lo demás. Todo lo demás acá es mecánico. Manejo de tabla. Esto es lo único que hay que hacer lógica, ¿no? Solo usamos grados Celsius y no lo vamos a transformar en grados Kelvin. No, no, no. Para el examen acá, grados centígrados. ¿Por qué? Porque las tablas de termodinámicas están en grados centígrados. Como pueden ver acá, grados centígrados. O sea, acá va a ser grados centígrados o grados centígrados. ¿Cuándo vamos a ocupar grados Kelvin? Eso ocupamos cuando vemos el tema de gases ideales. Ahí recién grados Kelvin. Pero para el primer parcial, no. Netamente grados centígrados. ¿Qué nos estamos olvidando acá? Acá falta algo que nos estamos olvidando. ¿Qué dijimos de los sistemas cerrados límite fijo? ¿Cuál era la característica? Masa constante. Masa constante. Masa constante. Volumen constante. Volumen específico. Perfecto. Eso, exactamente. Entonces, acá la masa es constante porque es un sistema cerrado. Y como la masa y el volumen total es constante, también, por ende, el volumen específico igual va a ser constante. Volumen específico, constante acá. Entonces, ya no importa hacer nada más. A partir de ahora comenzamos a hacer netamente manejo de tabla. ¿Qué es lo que hacemos acá? El estado inicial o el estado número uno. Lo que hago para el estado número uno es colocar los datos que ya yo acá llegué a interpretar. ¿Y qué interpreté acá? Interpreté una presión inicial ¿De cuánto era acá? Era de 15,49. Entonces, esto lo voy a colocar en la parte de acá. ¿Qué más interpreté? Interpreté la temperatura, lo que era temperatura inicial, ¿no? Entonces, coloco acá lo que es temperatura inicial. La temperatura inicial ¿De cuánto va a ser? Va a ser de 260 grados centígrados. Muy bien. ¿Qué más tengo aparte? No tengo nada más. Entonces, ¿Qué es lo que hago? Hago manejo de tabla. Por si acaso, creo que somos horas 51. Si pueden enviar de vuelta los que estaban antes en la reunión lo que es el cuestionario para que tengan su asistencia para que los compañeros que han ingresado tarde puedan tener por lo menos asistencia. Ya. Entonces, ¿Qué es lo que hacemos acá? Manejo de tabla. Lo que vimos en la ayudantía número 1. Ingreso con la presión. Ingreso con la presión. ¿Y qué voy a sacar? Yo debo sacar lo que es la temperatura de saturación. Entonces, coloco acá temperatura de saturación. Entonces, ustedes, por favor, vayan a su tabla que son los que tienen la tabla y los que no ocupemos esa tabla acá. Existe, por si acaso, dos tablas. Eso lo vimos en la ayudantía número 1. La tabla de saturación 241 y 242. La tabla 241 está en función a la temperatura y la tabla 242 está en función a la presión. Es indiferente cuál ocupar. ¿Por qué? Porque en la tabla 242 yo tengo acá lo que es energía interna y en la tabla 241 solamente tengo volumen específico, entalpía, entropía, pero no tengo energía interna. Así que por ese motivo siempre es bueno trabajar con la tabla 242. Entonces, vayamos acá a lo que es la presión. ¿Qué presión voy a buscar? Voy a buscar la presión de 15,49. Entonces, busquemos 15,49. Bajo, bajo, por acá. 14. No hay por acá. Entonces, por acá. No está. Entonces, debe estar en la otra tabla. Como pueden ver, acá tengo tengo acá 14,6 y 17. No tengo. Así que voy a subir a la tabla arriba o también puedo interpolar. Busquemos 15,49. Y como pueden ver en esta parte acá que encontré, encontré lo que era la presión de 15,49. Acá está, por si acaso, la presión. Acá está 15,49. ¿De cuánto va a ser la temperatura de saturación? La temperatura de saturación va a ser acá de 199 grados centígrados. Porque, como pueden ver acá, se encuentra en grados centígrados. Entonces, ¿de cuánto va a ser la temperatura de saturación? 199. Agarro acá y coloco eso. Temperatura de saturación 199 grados centígrados. Ahora, debo saber en qué estado me encuentro. En qué estado termodinámico me llego a encontrar. ¿Y eso cómo lo hago? Eso lo hago con... Esperen, esto más por acá. Eso lo hago de la siguiente manera. ¿Se acuerdan que en la yuantía 1 vimos que si la temperatura 1 era mayor que la saturación, ¿en qué estado me encontraba? Vapor recalentado. Perfecto. Si la T1 es mayor que saturación, me encuentro en estado de vapor recalentado. Y si me encuentro en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago? Debo ingresar con dos variables. En este caso voy a ingresar con lo que es la presión y con la temperatura. Coloco acá presión y temperatura. Y ahora ingreso a tabla y saco los datos, ¿no? Esto más o menos por acá. Ya. Entonces, lo que hago es buscar la tabla de vapor recalentado, ¿no? Esto por acá y esto por acá. ¿Qué voy a buscar en la tabla de vapor recalentado? Voy a buscar dos cosas. Primeramente, voy a buscar lo que es el volumen específico y la energía interna. Pero, como pueden ver en la tabla acá, la tabla 241 y 242 es de saturación. Siempre que me encuentre en líquido super enfriado, mezcla, líquido saturado y vapor saturado, ocupo ambas tablas, ¿no? Pero, si yo me encuentro el estado de vapor recalentado, debo ir a la tabla de vapor recalentado. Para los que tienen esa tabla acá, la que estoy compartiendo se encuentra en esta parte de acá. Pero, para los que tienen la tabla del Gordon, a ver, por si acaso en el Classroom igual les puse la tabla, ¿no? Acá veamos el Classroom, Termodinámica Grupo I. Ya, en el Classroom les puse acá lo que es la tabla. Esta es la tabla del Ingentelo, esta es la tabla del Gordon, ¿no? ¿Por qué se ve así un poco vieja? Porque en teoría es vieja, ¿no? Esa tabla ustedes la van a comprar en la fotocopiadora, ¿no? Claramente está la 242 acá, acá está la tabla 241 y acá está la tabla de vapor recalentado, ¿no? Tal cual, solo que como se ve va a ser un poco borrosa por tal motivo ocupamos la tabla del Inge Gonzalo, ¿no? Que sería esta acá. Ahora busquemos en esta tabla acá lo siguiente. ¿Qué voy a buscar? Voy a buscar la presión de 15,49 y la temperatura de 260 grados centígrados, ¿no? Entonces empecemos a buscar presión de 15,49. Tengo acá 8,44 15,49 como pueden ver acá tengo 15,47 en teoría no es 15,49 pero está lo más cercano para no interpolar siempre es buscar lo más cercano entonces ¿qué es lo que hago acá? Lo que hago acá para no interpolar pongo el símbolo de aproximado acá coloco esta ecuación coloco o especifico que va a ser aproximado a 15,47 y con esto ustedes están especificando que no van a interpolar sino van a aproximar al valor que se encuentra más cercano que es 15,47 ¿qué se encuentra acá? Ahora buscamos la temperatura de 260 en la parte de acá como ustedes pueden ver acá está la temperatura 260 grados centígrados ¿qué es lo que hago ahora? lo que yo hago ahora es lo que hago es sacar de tabla esos datos bueno antes de sacar veamos más o menos ¿qué tengo acá? tengo lo siguiente acá tengo lo que es el volumen específico coloquemos de color rojo este es el volumen específico ¿qué más tengo aparte? acá tengo lo que es la entalpía y también tengo lo que es la entropía como pueden ver en tablas de vapor recalentado no existe lo que es energía interna entonces yo saco lo que es la entalpía y recién con la entalpía saco la energía interna ¿qué voy a sacar? voy a sacar estos dos valores acá que es volumen específico y entalpía entonces comenzamos captura eso acá y sacamos perfecto ahora con una regla como ustedes quieran hacerlo no es acá por si acaso era acá ¿no? de acá y era acá 260 60 ¿no? entonces el dato que a nosotros nos interesa estudiar son este cuadradito acá esa es la parte de vapor recalentado ¿no? nada más bueno calculemos entonces cuánto era el volumen específico era el 0,154 colocamos acá lo que es volumen específico ¿no? coloco acá volumen específico va a ser igual a 0,154 y acá coloco lo que es la entalpía coloco acá entalpía número 1 va a ser igual a lo siguiente si veo la tabla muy bien gracias y las unidades las unidades de acá es metros cúbicos sobre kilogramos ¿no? lo que vemos acá metros cúbicos sobre kilogramos por favor si tienen la tabla a mano sería mejor así me evito y hacemos más rápido la identidad ¿no? kilogramos y acá va a ser kilocalorías sobre kilogramos y para hacerlo más didáctico siempre que saquemos de tabla me dicen su apellido y esto va a contar como punto extra ¿les parece mejor? así calificamos lo que están aportando sacando tabla entonces esto lo pongo por acá ya esos son los datos que sacamos de vapor recalentado yo ¿qué es lo que quiero? yo lo que quiero es sacar la energía interna ¿y cómo saco la energía interna? debo sacarla en función a lo que es la entalpía y como acá no coloqué lo que era la formulita vayamos a sacar la fórmula semestre 1 2022 ayudantías antelo ayudantía número 1 como pueden ver acá estas son las fórmulas que se ocupan ¿qué fórmula voy a ocupar? voy a ocupar esta fórmula acá que es la definición de la entalpía pero despejando la energía interna ocupo esta fórmula acá y la colocamos en esta parte una vez ya la coloqué en esta parte ¿qué es lo que hago? lo que me queda es reemplazar la fórmula y se acabó el problema entonces colocamos acá energía interna número 1 a ver esto todavía no energía interna número 1 y reemplazamos todos los datos en vez de colocar acá entalpía ¿qué voy a colocar? 703,8 en vez de colocar acá la presión ¿qué voy a colocar? 15,49 y en vez de colocar acá el volumen específico que voy a colocar 0,154 entonces ustedes por favor si lo pueden calcular en su calculadora ¿cuánto le sale? 647,93 647,93 kilocalorías sobre el grano perfecto muy bien ahora ¿por qué multiplicamos 10 a la cuarta? eso lo vimos en la primera yugantía claramente existe lo que es este factor de conversión ¿por qué? la presión se encuentra en kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado volumen específico se encuentra en metros cúbicos sobre kilogramos este 10 a la cuarta sobre 427 es un factor de conversión como pueden ver acá con todas las unidades una vez que yo multiplico esto con la presión y el volumen específico automáticamente me va a quedar en unidades de kilocalorías sobre kilogramos si yo me olvido multiplicar esto ya está todo mal siempre debo multiplicar este factor y con esto acá perdón con esto sacamos lo que es de tabla ¿alguna pregunta acá? ¿alguna duda? para que pasemos al siguiente estado está todo claro perfecto muy bien pasemos al siguiente estado el estado número 2 ¿qué tengo el estado número 2? claramente dijimos lo siguiente tengo el estado número 2 primeramente la presión 2 ¿de cuánto es la presión 2? la presión 2 era de 1.033 las unidades kilogramos fuerza sobre centímetro cuadrado entonces eso lo que acá creo que así no entonces esto tamaño 24 perfecto ya tengo esto entonces ¿qué es lo que hago aparta? ¿qué más tengo el estado número 2? ¿qué dijimos? volumen específico masa volumen y volumen específico es lo único que se mantiene en el estado 2 perfecto muy bien ¿cuál es su apellido compañera? mío Villarroel Villarroel Roca tiene un punto de participación Vaca y bueno así vamos a ir ganando punto de participación por si les falta entonces el volumen específico 2 ¿a qué va a ser igual? va a ser igual al volumen específico 1 eso ¿dónde lo vimos? Erwin eso lo vimos en la parte acá ¿se acuerdan que dijimos acá que la masa es constante y el volumen específico también es constante ¿no? entonces eso de acá lo que hago es voy a cortarlo y lo ponemos en la diapositiva acá masa constante y volumen específico constante entonces volumen específico 2 ¿de cuánto va a ser? va a ser de 0,154 metros cubicos sobre kilogramos coloco esto acá y lo que procede es hacer lo siguiente tengo la presión y tengo el volumen específico esto no lo vimos en la ayudantía número 1 pero yo en el classroom les envié todo lo necesario para que avancemos acá les puse ayudantía 1,1 acá está el video por si quieren verlo y acá está la diapositiva por si ya se lo saben de memoria son como son casos especiales que existen son tres maneras de cómo definir un estado termodinámico en función al volumen específico energía interna o entalpía o entropía cuando tengan tiempo miran el video o miran la diapositiva se encuentra ya en el classroom pasemos a lo que estábamos haciendo en la parte de acá como tengo presión y tengo volumen específico qué es lo que hago ingreso yo con la presión y qué voy a sacar debo sacar el volumen específico del líquido y el volumen específico del vapor entonces saquemos eso de tabla si alguien puede ir sacando por favor para que se gane su participación acá colocamos volumen específico del líquido y acá colocamos volumen específico del vapor entonces entramos a tabla con la presión de 1.033 vamos acá y buscamos la tabla de saturación 1.033 tabla volumen específico del líquido 0.001044 muy bien acá está la presión y pueden ver acá este es el volumen específico del líquido que se encuentra por acá y este es el volumen específico del vapor que era 1.67 muy bien entonces qué es lo que hacemos copiamos en la parte de acá del líquido 0.001044 y el vapor 1.67 entonces colocamos acá metros por si acaso voy a revisar está bien perfecto entonces las unidades de esto van a ser metros cúbicos sobre kilogramos acá está metros cúbicos y acá coloco lo mismo las unidades de esto van a ser metros cúbicos sobre kilogramos eso y bueno qué es lo que hago acá ahora lo que hago acá es definir en qué estado me encuentro y acá hago lo siguiente si el volumen específico del estado termodinámico es mayor que el vapor si este volumen 2 es mayor que este vapor yo me encuentro en vapor recalentado si este volumen específico del estado termodinámico va a ser menor que el líquido yo me encuentro en líquido super enfriado o líquido comprimido ahora ahora si este volumen específico acá se encuentra en la mitad es mayor que el líquido pero es menor que el vapor en qué estado me encontraría yo me encuentro el estado de mezcla entonces lo que hago acá es colocar lo siguiente como el volumen específico del líquido es colocó acá se encuentra en este rango este volumen específico 2 es mayor que el líquido pero es menor que el volumen específico del vapor por lo tanto yo me encuentro en el estado de mezcla siempre que ocurra este caso acá y bueno una vez yo sé que me encuentro en estado de mezcla ¿qué es lo que hago? lo que hago es ingresar con la presión y voy a sacar lo que es la temperatura y aparte lo que es la energía interna entonces acá coloco que la temperatura número 2 aquí va a ser igual cuando me encuentro estado de mezcla va a ser igual a la temperatura de saturación coloco acá temperatura de saturación y ¿qué más voy a sacar? voy a sacar lo que es la energía interna del líquido y la energía interna del vapor energía interna del líquido y aparte energía interna del vapor entonces ¿qué es lo que hago? ir a tabla ingreso a tabla de saturación que es 1.033 que saco la temperatura de saturación ¿de cuánto es la temperatura de saturación? va a ser de 100 perfecto 100 grados entonces coloco acá lo que es coloco 100 o también 100.01 es lo mismo colocamos energía interna del líquido y el vapor ¿de cuánto es del líquido? vamos a tabla 100.02 perfecto acá está 100 y colocamos acá 100.02 y el vapor ¿de cuánto era? 598 como 60 perfecto ¿cuál es el apellido de la compañera y el compañero? Villarreal de nuevo Villarreal ¿cómo? no lo escuché bien para Brenda ya listo entonces colocamos acá kilocalorías sobre kilogramos bueno para ponerlo más feo copiamos esta parte y esta unidad la coloco acá entonces hasta acá alguna pregunta de cómo manejamos la tabla alguna duda ¿está claro? yo sé que esta parte no lo vimos en la ayudantía número uno pero les puse un video para evitarnos hacer una ayudantía de manejo de tabla y una vez comencemos con el avance ¿no? ¿está claro esta parte? ¿tienen dudas? ¿preguntas? ¿de cómo sacamos el tabla 2? ya creo que no entonces ¿sí? creo que le voy a preguntarlo pregunte con confianza ¿no? no no decirle que está todo claro solamente entrar con la presión 2 y sacar todo lo que pidemos perfecto muy bien solo eso ya entonces ¿qué es lo que hacemos ahora? lo que hacemos ahora es sacar la calidad y sacar aparte la energía interna ¿no? ¿pero qué me pedí el inciso A? me pedí la temperatura ¿no? ¿y de cuánto es la temperatura? la temperatura 2 va a ser de 100 grados centígrados esta es la temperatura 2 este sería el inciso número A el inciso A temperatura ¿qué es lo que hacemos ahora? calculamos lo que es la calidad ¿no? ¿cómo calculo la calidad? si voy al formulario acá la calidad se encuentra de dos maneras en función al volumen específico o en función a la masa claramente esta fórmula acá no siempre es de volumen específico se puede adecuar ¿no? se adecúa ya sea energía interna ya sea entalpía ya sea entropía pero como tengo volumen específico ocupo esta formulita acá esto la voy a copiar y la colocamos en la parte de acá colocamos acá a ver esta es la fórmula de la calidad ¿no? la calidad es igual muy bien colocamos eso acá y reemplazamos los valores ¿de cuánto es el valor del volumen específico número 1? el valor del volumen específico número 1 era 0,154 coloco acá lo siguiente a ver 0,154 menos el volumen específico del líquido ¿de cuánto era? 0,001044 abajo volumen específico del vapor menos líquido ¿de cuánto es del vapor? 1,67 menos el líquido ¿cuánto era? 0,001044 si ustedes lo pueden por favor calcular ¿cuánto le sale eso? en su calculadora 0,091 muy bien 0,091 ¿alguien puede confirmar eso? sí está bien muy bien sí, sale eso ya esa es la calidad número 2 entonces ¿qué es lo que hago ahora? lo que hago ahora es calcular lo que es la energía interna del estado número 2 y ¿cómo calculo la energía interna? si voy acá a las pequeñas fórmulas tengo esta fórmula acá que está que es en función a la calidad y el volumen específico si yo lo quiero en la función de entalpilla entropía energía interna ¿qué es lo que cambia? solamente cambia en vez de colocar el volumen específico coloco lo que yo quiero acá está en función a la energía interna ocupo esta fórmula acá y con eso solamente reemplazo los datos coloco esto acá y esto sería la energía interna número 2 acá sería la calidad número 2 y acá sería lo que es calidad número 2 entonces lo que hacemos ahora es reemplazar los datos se acabó lo que es este problema ¿no? aquí colocamos reemplazando los datos muy bien ¿de cuánto es la calidad 2? la calidad 2 era de 0,091 ¿no? multiplicado por el volumen la energía interna del vapor ¿de cuánto energía interna del vapor? la energía interna del vapor era de 598,6 más paréntesis 1 menos la calidad 2 ¿de cuánto es la calidad 2? la calidad 2 era de 0,091 multiplicado por el volumen específico de la energía interna perdón energía interna acá colocamos energía interna era de 100.02 y si ustedes pueden calcular ¿cuánto sale eso? 145 145,39 muy bien 145.39 ¿cierto? sí muy bien esto colocamos acá y colocamos acá kilocalorías sobre kilogramos copia estas unidades y esto es la energía interna del estado número 2 como pueden ver solamente fue manejo de tabla nada más a partir de ahora para calcular el calor ¿qué es lo que hago? ocupo la primera ley de la termodinámica pero antes de pasar al inciso B alguna pregunta hasta acá ¿está todo claro? ¿alguien se perdió alguna parte? ¿no entendió algo? ¿se entiende esto? está todo claro perfecto muy bien entonces calculemos el inciso B ¿qué me dice el inciso B? calcular el calor cerido ¿y cómo calculo el calor? aplicando la primera ley de la termodinámica ahora la pregunta acá ¿cuál voy a ocupar en propiedades intensivas o extensivas? y les pregunto ¿en alguna parte acá me da la masa o me da el volumen total? no no perfecto no muy bien acá no me da ni la masa ni el volumen total entonces lo ocupo en propiedades intensivas que no dependen de la masa ¿no? y se ocuparía esta formita acá y ocupo esto acá lo pongo acá esta es la fórmula ahora acá coloco primera ley de la termodinámica primera ley de de la termodinámica y nada más solamente lo que hago es reemplazar los datos de la primera ley y así obtengo lo que es el calor ¿no? en vez de colocar acá lo que es variación de energía interna específica ¿qué voy a colocar? voy a colocar ¿de cuánto es la variación? energía interna dos menos energía interna número uno coloco esto acá copio esto acá energía interna dos menos energía interna número uno la gran pregunta ¿será que existe trabajo en el sistema cerrado límite fijo o no existe? ¿acá tiene algún agitador tiene un motor tiene una paleta? no existe trabajo no existe trabajo muy bien no tiene agitador no tiene paleta por lo tanto no existe trabajo el trabajo es igual a cero entonces acá lo que hago es voy a tachar ese trabajo y acá no lo considero el calor específico es igual a la diferencia de la energía interna de dos menos la uno entonces solamente reemplazo los datos y así obtengo lo que es el calor y para que me salga bien el calor tiene que salirme negativo si el calor sale positivo ya está completamente mal el ejercicio ¿por qué? porque al comienzo dijimos que va a ser calor negativo claramente dice que se enfría no puede decir que se enfríe y sale al calor positivo eso estaría mal así que salió negativo perfecto menos 502.54 muy bien entonces colocamos acá eso este valor lo vamos a restar con ese valor 145.39 menos energía interna número uno energía interna número uno ¿de cuánto es? 647 esto colocamos acá y ahora reemplazo calculemos ¿cuánto es la compañera? ¿salía? 500 menos 502.54 ya 502.54 sí muy bien ¿alguien puede por favor verificar ese resultado? ¿sale eso? sí sale eso muy bien acá sale negativo gracias entonces estaría bien esto ese inciso B claramente yo sé que no hay dudas pero solamente reemplazar la primera ley en la formulita como pueden ver no es nada complicado no es nada difícil solamente ocupa la primera ley nada más en caso que me daba la masa o me daba el volumen recién calculado acá en kilocalorías claramente acá multiplicada por la masa me daba el calor total ¿no? pero como no tenemos el enunciado en ninguna parte masa tampoco tenemos un volumen total yo no puedo inventar una masa ¿no? así que por lo tanto sería en propiedades intensivas que no dependen de la masa y este es el inciso B pasemos a hacer el diagrama ¿hasta acá alguna pregunta? ¿alguna duda? creo que no ¿no? solamente fue la formulita claro muy bien pasamos acá y hacemos ahora el diagrama presión versus volumen específico este diagrama que es lo que más o menos vamos a resaltar como dijimos existe acá lo que es la isoterma que son las temperaturas nada más y acá tengo la presión y volumen específico solamente debo colocar acá todo lo que tengo en la parte acá esta presión esa temperatura este volumen específico debo colocarlo dentro de mi diagrama solamente es hacer eso nada más entonces empezamos acabé de acercarlo un poco más cerca para que se vea y colocamos como primeramente el estado número uno el estado número uno ¿en qué me encontraba? me encontraba una presión de 15,49 una temperatura de 260 ¿y en qué estado me encontraba? vapor recalentado ¿no? entonces ¿dónde debo graficarlo yo esta parte? ¿será que está bien que si yo lo grafico en a ver no sé por qué no ¿será bien que yo lo grafico en la parte acá el estado número uno? ¿o que lo coloque acá? no no iría fuera de sí muy bien iría en cualquier parte por acá por acá pero fuera como no hacemos escala no importa el lugar que ustedes leen digamos yo le voy a poner más o menos por acá lo coloco por acá porque iría el vapor recalentado así que ¿qué es lo que hago acá? coloco acá primeramente la presión o bueno hago esto más o menos esto voy a copiar y colocamos acá estado número uno este estado número uno de acá se encuentra en la parte de ahí en vapor recalentado tiene una presión y tiene lo que es un volumen específico la presión más o menos coloquemosla por acá ¿de cuánto es la presión del estado número uno? la presión uno era de quince coma cuarenta y nueve y gramos fuerza sobre centímetro cuadrado así que esto yo lo voy a colocar en la parte de acá la presión uno se encuentra en esta presión de acá ¿qué más tiene? tiene una temperatura de doscientos sesenta grados centígrados ¿y cuál es la temperatura? es esta isoterma entonces coloco acá la temperatura número uno ¿de cuánto era? doscientos sesenta grados centígrados esto lo coloco por la parte de acá temperatura uno dos sesenta ¿y qué más tiene esto? tiene un volumen específico ¿de cuánto es el volumen específico? el volumen específico es de un valor eso colocamos acá y nos fijamos era de cero coma cincuenta y cuatro o ciento ciento cincuenta y cuatro ¿no? así que copio este volumen específico acá lo coloco en la parte de acá más o menos acá abajo ya como pueden ver no es nada complicado ya colocamos el estado número uno nada más pasemos al estado número dos el estado número dos ¿qué me dice? me dice que tengo una presión de 1.033 me encuentro el estado de mezcla y el volumen específico va a ser igual al volumen específico número uno ¿no? entonces ¿qué es lo que hago acá? voy a comenzar a graficar lo que es la isoterma más o menos lo coloco por acá abajo o depende acá no lo hagan así medidamente háganlo al ojo si ustedes quieren lo colocan por acá si alguien quiere lo coloca más arriba más abajo no sé es al ojo más o menos no es algo a escala yo lo voy a colocar yo lo voy a colocar más o menos por acá y esta va a ser la isoterma número dos la presión de cuánto va a ser esta presión de acá va a ser de acá y esto colocamos hasta más o menos acá acá voy a graficar el segundo punto el estado final que se encuentra acá coloquemos acá y colocamos estado número dos que sería esto acá estado número dos que tengo el estado número dos la presión la presión de cuánto va a ser 1.033 y le damos fuerza sobre centímetro cuadrado coloco esto por acá la presión dos y la coloco en la parte acá que más debo colocar aparte voy a colocar lo que es la temperatura de cuánto es la temperatura número dos la temperatura número dos va a ser de 100 grados centígrados así que esto voy a copiar y lo coloco acá esto más o menos lo voy a borrar temperatura dos 100 grados centígrados sería esta temperatura acá perfecto que más debo colocar debo colocar el volumen específico número dos de cuánto era el volumen específico número dos era igual que el volumen específico número uno entonces esto acá lo coloco en este diagrama acá más o menos así y volumen específico dos es igual al volumen específico uno y es igual a cierto valor que debo colocar ahora claramente acá ya puse todos los datos debo colocar de dónde a dónde está yendo como pueden ver está yendo de un estado inicial a un estado final de uno a dos acá tengo el punto uno y acá tengo el punto dos que es lo que hago ahora lo que yo hago ahora es colocar con una línea recta de dónde va del punto uno al punto dos ahora se acuerda que dijimos acá lo siguiente es un proceso real a no ser que el enunciado me diga lo contrario si es que el enunciado no me dice acá con esa parte se enfría muy lentamente se enfría muy lentamente o se calienta muy lentamente o es un proceso cuasi equilibrio es un proceso ideal eso lo reflejo más que todo en la gráfica en la gráfica acá si no me decía esto yo debí haber graficado esto con líneas segmentadas hacer algo así del punto uno al punto dos con unas líneas a ver hagámoslo con esta línea del punto uno al punto dos hago esto ya y coloquemos de otro color más grosor y color azul en caso que el enunciado no me decía que se calentaba muy lentamente yo debí haber graficado de la siguiente manera así entrecortado o bueno más que así algo así pero como el enunciado me dice se calienta muy lentamente o se enfría muy lentamente me da sinónimos que es un proceso ideal cuasi equilibrio por lo tanto en la gráfica debo hacerlo con línea continua ¿no? sería algo así a ver ¿dónde está? esto lo hago algo así línea recta en rayo normal nada más y este es su diagrama presión versus volumen específico solo falta algo ¿qué falta acá? colocar la calidad número dos ¿de cuánto era la calidad número dos? la calidad número dos era de 0,091 entonces coloco acá calidad dos 0,091 y esto lo coloco más o menos por acá ¿alguna duda sobre el diagrama? presión versus volumen específico auxiliar el gráfico siempre va a ser el mismo solo nosotros tenemos que organizar nuestros datos digamos ¿no? en el gráfico sí en teoría el gráfico siempre este mismo ¿no? en el examen van a ver que no solo hay dos estados va a ser tres cuatro estados termodinámicos y ustedes deben ir acomodándolo al gráfico si son más estados no pueden tomar así un gran espacio tienen que ser lo más continuo pero el gráfico en teoría siempre lo mismo a este gráfico ustedes van adecuando sus valores nada más y cuando sea real es la línea segmentada y cuando es ideal es la línea continua sí pero más que todo para el primer parcial siempre siempre va a ser continua ¿por qué? porque un proceso real solamente tiene un estado inicial y un estado final eso más que todo lo vamos a ver para el segundo parcial cuando exista una válvula ahí se ve lo que es un proceso real por el momento siempre que hagamos para la próxima ayudantía cuando sea de tres estados cuatro estados no va a ser segmentado va a ser siempre continuo por lo menos para el primer parcial ya para el segundo parcial van a entender por qué es segmentado cuando veamos lo que es proceso real válvulas y demás dispositivos termodinámicos pero sí más que todo así disculpe auxiliar este cuando son las líneas segmentadas ¿qué proceso dijo qué? proceso real proceso real o irreversible ya gracias ya entonces ¿está claro este diagrama? como pueden ver es mecánico ustedes siempre deben adecuarlo a sus datos y a cuántos estados termodinámicos tengan porque así o sea en teoría no puede cambiar siempre el gráfico es lo mismo ¿se entendió cómo graficar eso? ¿tienen alguna duda de cómo graficar? o sea alguna pregunta inquietud disculpa ¿y la calidad 1 no es necesario colocarla? ¿de cuánto es la calidad 1? ¿se acuerdan que siempre que se encuentre en vapor recalentado no existe calidad la calidad 1 sobreentiene que es mayor a 1 por lo tanto no existe calidad en vapor recalentado ahora si el estado número 1 estaría en mezcla recién colocaba calidad número 1 tanto pero como es vapor recalentado por eso no se coloca calidad 1 ya otra pregunta otra duda ¿pasamos el diagrama a presión versus temperatura? creo que sí ¿no? muy bien entonces pasamos al diagrama presión versus temperatura este diagrama es mucho más fácil de cómo manejar no es tan complejo se podría decir ¿no? claramente dijimos que esta línea acá es la línea de saturación contiene tres estados termodinámicos líquido saturado mezcla y vapor saturado ¿no? ¿qué es lo que hago acá? lo que hago acá es comenzar a graficar según los datos que yo ya tengo ¿no? ¿y qué tengo acá? este diagrama hemos sacado lo siguiente ¿no? mi estado número 1 me encuentro a una presión de 15,49 temperatura 260 y es vapor recalentado ¿no? entonces coloco acá estado número 1 y acá colocamos vapor recalentado como no está a escala no importa el punto el punto que lo ponga si lo pongo más acá más allá más al medio no importa porque no estamos haciendo a una escala pongámoslo por acá que sea mi estado número 1 eso tiene una presión y tiene una cierta temperatura la presión 1 ¿de cuánto va a ser? la presión 1 va a ser de 15,49 que lo coloco más o menos por la parte de acá ahora ¿qué más tengo? tengo aparte lo que es la temperatura 1 acá tengo coloco lo que es la temperatura 1 este punto se encuentra más o menos por acá y la temperatura 1 va a ser de ¿de cuánto era acá? 260 grados centígrados entonces coloco esa temperatura la temperatura 1 en la parte de acá ¿qué más tengo el estado número 1? no tengo nada más ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hago? ver mi estado número 2 ¿qué tengo el estado número 2? tengo que se encuentra primeramente en mezcla muy bien entonces ¿dónde yo debo graficarlo si se encuentra en mezcla? ¿está bien que lo grafique por acá afuera o dentro de esta curva? dentro muy bien dentro perfecto dentro de la curva la voy a colocar por acá este sería mi punto número 2 entonces coloco yo acá lo que es el estado número 2 coloco por acá estado número 2 y este estado 2 tiene lo que es una temperatura y tiene lo que es una presión la presión número 2 ¿de cuánto era? lo que vamos a hacer por acá la presión número 2 era de 1.033 ¿no? ya esta presión la voy a copiar y la coloco por acá esa es la presión número 2 ahora tiene una temperatura la temperatura 2 ¿de cuánto va a ser? era de 100 grados centígrados coloco por acá más o menos y coloco acá la temperatura número 2 que sería acá 100 grados centígrados coloco acá la T2 es de 100 grados ahora ¿qué debo colocar? la calidad número 2 ¿de cuánto es la calidad número 2? la calidad número 2 era de 0,091 y esto lo coloco en mi diorama presión versus temperatura la calidad 2 se encuentra por acá ya entonces ¿qué más debo hacer ahora? ya está todo hecho ¿no? ya tengo solamente debo hacer o trazar una línea el estado número 1 al estado número 2 y cómo trazo una línea esta parte a ver tocamos más o menos a ver claramente debo hacer lo siguiente del punto 1 tiene que ir al punto 2 por si acaso va a ir de vapor recalentado a mezcla entonces la forma como se grafica es la siguiente del punto 1 va a ir acá muy lentamente va a chocar poco en poco a la curva y recién va a ir bajando hasta llegar a mezcla ¿no? o también no sé algunos hacen lo siguiente o sea no siempre es así ¿no? algunos lo hacen más o menos por acá de acá va a ir poco a poco así 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 y choca acá recién va a ir o sea no siempre existe algo así algo específico como hacerlo ¿no? pero si ustedes hacen esto más o menos va a estar mal ustedes no pueden hacer de acá directo la línea acá eso estaría mal siempre tiene que ir de acá chocar a la línea y recién de la línea ir a la parte acá esa es la manera correcta de hacerlo porque va a ir de vapor recalentado va a llegar poco en poco a vapor saturado y de vapor saturado va a llegar a lo que es mezcla es por eso que se grafica de esta manera acá así que acá coloco un poco más de grosor y y colocamos una flechita ¿no? la flecha va a ser algo por ¿alguna pregunta alguna pregunta alguna duda sobre el diagrama presión versus temperatura ¿está claro cómo va el diagrama? todo claro y bueno no? Gracias.